Aquí tenemos para mostrarte lo que te decíamos hoy cuando hacíamos el informe del puente ferrocarretero. Acá está en claro cómo trabaja la gente del tren patagónico, privilegiando el paso del tren. Y está bien que así sea porque es su función, es su misión, y además ellos interpretan que tienen que darle seguridad al tren para que pase por el puente ferrocarretero. Cuando el tren pasa mueve los ángulos que, como claramente muestran las imágenes, después va la gente del tren patagónico con una moladora, los corta y los saca del lugar. Esto está complicando de sobremanera el sostenimiento de los adoquines cercano a las vías. Eso por un lado. Y por el otro, por más que el municipio de Viedma, como ha sido en este caso, le ponga mayor de los esfuerzos, si no se compatibiliza o se repara de alguna manera más concreta para que cuando siga pasando el tren estas cosas no ocurran, estaremos siempre más o menos de la misma manera. Acá no es responsabilidad de la municipalidad de Viedma. Acá creo que lo que hay que involucrar es al conjunto de los actores con el propósito de que tomen cartas en el asunto y den una respuesta definitiva para todo el piso del puente ferrocarretero, que como te mostramos en el video anterior, realmente está en un estado muy, pero muy complejo, muy, pero muy complicado. Esto requiere de una inversión, en términos económicos, realmente de muchos millones de pesos. Y después podemos discutir si la obra anterior, lo que hicieron, cuánto invirtieron, de qué manera, dónde lo pusieron y todo lo demás. Además, es otra discusión que no hay que dejarla de lado, hay que tenerla presente porque en algún momento, recordemos que fue inaugurado con bombos y platillos y en muy poco tiempo quedó y está en estas condiciones. Por eso, pensando para adelante, me parece que hay que juntar a las partes, tanto la municipalidad de Viedma, la de Patagones, el tren patagónico y todos aquellos actores del gobierno de Río Negro y del gobierno de la provincia de Buenos Aires que puedan aunar esfuerzos y criterios para dar una respuesta a este puente que hoy por hoy es utilizado por gran parte de la comunidad de la comarca, de muchos que trabajamos en Viedma y de muchos que trabajan en Patagones. Por una cuestión de costos, por lo que vos quieras, hoy el tránsito en el puente es realmente importante y no se puede estar pasando en estas condiciones. Repito, aquellos que vean el informe anterior y lo miran, realmente se van a dar cuenta que cuando están transitando por el puente están en serio riesgo, cuanto menos, de romper una cubierta y en algunos casos hasta que se pueda llegar a producir un accidente importante como los que ya ha habido hace algunos meses atrás. Insisto en esto que acabo de decir, las imágenes son claras del trabajo que hace la gente del tren patagónico. Repito, cuidan su área, cuidan el paso del tren, pero en las condiciones que está quedando el puente, a vida cuenta de estos trabajos que sirven para el tren pero no para los vehículos, el piso del puente está en estas condiciones. Gracias por ver el video.